Bien, Motroni, una de Villá para ponerle a Romero, le gana de espalda a Marcho, va Romero, va Romero, pégale Romero, 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 engancha de vuelta Romero, no tiene posición para rematar, tiene que aguantar la pelota, que la derecha ya tiene al Quintero se encima. La salida con el lateral, Giro Delo, largo pelotazo, el frente del futbolista Francisco vamos, de espalda a la arena a montar, Fernando Gómez, pierde contra la presencia de López Quintero. Pasa el juego por Quintana, la tiró hacia adelante, la busca López, se la lleva de la repetida Quintana, marcaba bien sobre un costado López Quintero. Cuenta porque, está andando frío en la cabina, imagina también lo que será abajo. Este pierna con todo y gana, Charly Quintero. Nuevamente, no vamos a arriesgar. Ahora vamos a ver, porque viene Soria por estar en el momento, viene Soria López Quintero, le gana con oficio, en última instancia. Eruca, revolea, Eros, la busca Vidal, gana López Quintero. Barrieri lucha, el anticipo era por parte de López Quintero. 4-4, robo lateral, por diaria, aguantar la gira Barrieri, marca firme allí, el número 6 Quintero. Un equipo con un equipo que en la tabla de posiciones mostraba que estaba sin técnico ya. Y ahora se viene San Miguel, mano a mano Martín, y justo, 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 justo. Entre López Quintero, que se recuperó. Charco, viene Nohue, buen anticipo de López y a correr, viene Romero. Antes creo que va a llegar Quintero, son nueve. Llega Romero, pelea Quintero. Segundo tiempo, muy relevante, más de marca, más de tratar de que no se le venga encima. Por ese lado, J.J. La gira adentro Guerrero, va buscando el segundo palo, le pecaba al derecho y no podía impactar la pelota. Por ahí va peleando, finalmente Camacho, que termina metiendo en centro, buscando el segundo palo, arriba el cabezazo, le quedó ahí a López Quintero. Pego en el travesaño, pego en el travesaño. ¿Hablar con los médicos? Sí, señor. Centro del pollito, lo sobra todo, palo. ¡Oh, López Quintero en la línea, en la línea! Deja un hombre solo para la contra de Armenio, centro de González, puerta de área, la quiere empeinar, no puede, la hay una mano, pique el mano. Tiene el árbitro, a vuelta, viene el arco, desviado en el segundo, pelota que cae, cerrado, el arjero viene, rebote. Es cierto, y ver allí a Leandro Vera, entre Caballera y Uchulé, le permite en la salida a JJ, abrir los centrales, extender los laterales hasta la mitad de la cancha, y ese buen pie de un mediocantista central, perdón, retrasado. Moria, juegan de memoria. Saca Quintero. Sale Sarco. Intentaba, no podía, golela se equivocaba, Quintero llegaba, que hacía lo propio, y allí va llegando Ibanez. Hoy comandando el barco, el señor Lucho Petraglia. Sí, señor. Es un placer, ¿eh? Lo vamos a ver con el señor Lucho Petraglia y Tiago Bortoz. Asistidos por el señor Tiago Bortoz. Y manos y venos. Ningún garzón. López Quintero va a salir en el centro. Río, arriba, 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 hacia Mendoza, va Quintero. Y seguido. López Quinteros, Solé, Carlos José López Quinteros. Doble apellido, doble nombre en la guía, ¿eh? ¿No? Parece un jeque árabe. Desbordes por el costado, pelota adentro, Henry, el centro, ¡le vio! La mira viene haciendo una muy buena campaña. Perdió solamente un partido. Fue como local frente al Deportivo Merlo. El que ha tenido el conjunto de Bacuich. Indignado estaba Rizopatropo, que iba a presionarle sobre Lucho. López de Camacho. Marca, Senna. De vuelta López Quinteros. Relojera hacia adelante. Tira largo y cruzado. Lo busca de Ibáñez. La mató Bárbaro. Se saca de encima la marca. De Tomaso. Cambian por el lado derecho. Prospera Mariano Puch. Es un mocedor que tiene de la pica. Peleando la pelota a perder ahora. En la respuesta, Miritello. La salida limpia de Flandria. El negro de la bandera belga para que se realice tal camiseta en conmemoración histórica por el fundador del club. Mal terminado, pero lo que decíamos, muy bien tomados los volantes internos en Flandria. Enrique, este sabe. Vanrique, centro con la derecha para Noriega. Se lo sacó justito Charly Quintero. Jerez toca hacia afuera ahora con Precedo. Espera en el área Alonso. Centro para Anthony. Saca López Quintero. No pudo Jerez. Corta y la pone por fuera para Romero. Cierre de Quinteros. Se mira en 10. En cara, abogado. Entra al área. Va para Jerez. Levanta centro. Justito López Quintero. Va metiendo el bochazo, buscando la linaz. Finalmente termina sacando del fondo el conjunto canario. La tiran algo también. Y algunos ahora con una modorrita. Después de al Sol City con la pancita llena.